El niño Antonio Pérez, así su madre lo nombró. En medio del bajo mundo, humildemente se crió. Sudando, buscando el pan, compitiendo con la miseria. Su pobreza era bien seria, pero luchaba con mucho afán. Quería ser arquitecto y los estudios su padre pagó. Pero al crecer su ambición era enorme y el crimen escogió. Las seis de la tarde está oscureciendo, la venta va bien y el dinero va creciendo. Mucha precaución velando Guadalajara, el joven Antonio Pérez se prepara. Tony, así le dicen a Antonio, el tiempo lo va a convertir en demonio. Su Biblia es un 357, su oficio y cobrar un billete. La palabra pasa, él no la entiende, es un asesino. Y de esto depende su casa, su ropa, también su alimento. Quitándote la vida en cualquier momento. Seis de la mañana, tocan la puerta, es el jefe. Y Tony se despierta, le dan un retraso y una dirección. Prepara su revólver y empieza la acción. Tony presidió, Tony presidió, Tony presidió, le decían así. Ya digo, Tony presidió, Tony presidió, Tony presidió, Tony presidió. Tony presidió, le decían. Tony llega al sitio indicado, vigila a la víctima que está al otro lado. Cruzando la calle frente a él se le para y sin pena le pone un matrimon en la cara. El cuerpo cae con un count de dinero, Tony lo recoge y se lo lleva bien ligero. El hombre en el piso, mucha sangre derrama y el dinero robado se invierte en marihuana. Tony sigue con su promicio porque es uno de los grandes en la asociación. El corrupto esconde su identidad porque es el sal de la droga. Rey de la mañana, las tres de la mañana. Tony dormido, los guardias tumban la puerta con mucho ruido. Tony le pregunta, pero yo, ¿qué pasó? Es una orden de arresto, así que shut up. Llega el otro día, compran el vocero. El pueblo, lee lo de Tony primero. Sale culpable con todo y poder y su familia sufriendo y llorando por él. ¿Y Tony, dónde está? Está receptivo. Ok, pues tráelo y lee las normas de rigor. Bueno, Tony, la actitud de negativa la deja afuera. No quiero manoteo, pide a la verde para hablar y espera que se te dé la voz. Tony, ¿sabes por qué te encuentras aquí? No. El motivo por el cual tú te encuentras aquí, según la carta que recibimos de la calle, es porque usted mató a un hombre a sueldo. No, no, no. Dame la verde. Tiene la verde. Bueno. Antes que nada, hay que aceptar que casi todos los que estamos aquí tenemos una cosa en común y es que no hemos ido por el camino correcto. Ahora, dentro de los que estamos descarrilados están los que abusan y los que no abusan. Y yo soy de los que no abusan. Yo no le he hecho nada a nadie que no se lo merezca. Pero para cuidar un negocio ilegal hay que poner respeto y por eso es que muchos de nosotros estamos en esta prisión pagando las consecuencias. Si yo le estoy mintiendo, si estoy metiéndole la feca a la larga, ustedes me van a coger en la mentira. Pero mientras no se pruebe lo contrario, yo estoy aquí dispuesto a compartir todas mis conexiones de la calle con ustedes y voy a toa. Eso es todo lo que tengo que decir. Bueno. Pero esta junta, debidamente bien organizada, ha determinado que la carta recibida de la calle no es base suficiente. Por lo tanto, dale arriba. Llaman la química extra peligrosa, así es que la adicción prosigue en los presos. Y Tony Presidio se aprovecha de eso porque él es el grande, el distribuidor, el que vende el polvito, que les jure el dolor. Pero Tony quiere rehabilitarse, planea una fuga y logra escaparse. Es un fugitivo que quiere lo mejor para su vida, así que es el arco anillo. Pero las cosas allá no le van muy bien, porque el taxi es muy caro y no le gusta el tren. Porque el clima es muy frío, la cosa no es la misma, así que prefiere progresar en su isla. Llega el avión, Tony Presidio se gasoma, pisa su tierra y sin duda se emociona. Llega a su barrio saludando a su gente cuando siente un... que se vuela en su vientre. Tony Presidio. Tony Presidio. Tony Presidio. Tony Presidio le decían así. Te digo, Tony Presidio. Tony Presidio. Tony Presidio. Tony Presidio le decían. El joven Antonio Pérez, en el regreso a su hogar, quería rehabilitarse y una nueva vida comenzar. Cuando de momento siente un balazo en su cuerpo, y cayendo ya casi muerto, se fijó rápidamente. Un hombre que por venganza lo siguió sin descansar, pues en el pasado Tony le quitó la vida a un familiar. El que siembra la muerte a otro, para sí mismo cosecha un homicidio. Y sin un acto de arrepentimiento, irá a la condena como Tony Presidio.